La lucha contra la corrupción también necesita coherencia y consistencia, pero que no vengan ahora a quitarse del medio y a cualquier agrupción cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para robarse por él. Acá se necesita, acá se necesita cero mermelada y eso tiene que ver con un presupuesto donde todas las partidas estén abiertas al escrutinio ciudadano y cada ciudadano pueda superlizarlas. Yo pertenecí a ese partido, fíjate que yo fui del polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del polo. La pregunta sería, ¿el director de su partido estaría dispuesto a salirse de su partido? Yo hago parte de la coalición Colombia con la Alianza Verde que lidera Claudia López a Dalí de la lucha contra la corrupción en nuestro país y con el polo democrático que cabeza Forja Robledo, el mejor senador de Colombia. Por favor, claro, la corrupción de Odebrecht. El polo democrático asumió la responsabilidad contra Samuel Moreno y para terminar, no basta que muchos más que terminen las cárceles. Gracias. A mí me gustaría que lo mismo que Petro pide para la corrupción paramilitar no pidiera para los corruptos de las FARC, que quieren decirlo. Lo mismo que me gustaría que lo digo respetuosamente es que el polo sí que tiene un largo legado de la corrupción en Bogotá y me parece que usted también debería de los petroleros de eso si puede ser fuerte. Yo denuncié y fue el único caso, el único político del Congreso de Colombia que se había aliado con las FARC y había matado a gente incluso en esa alianza pertenecida a su partido. A mí no me gusta acabar las cortes y acabar la justicia especial para la paz porque la justicia es especial para la paz y la que permite que cualquier actor de presencia sea mucho en el cambio de beneficios políticos y decir la verdad. Muchas gracias.